Nos da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada Alep Tamés, una porfirista, como decimos, de Hueso Colorado. Nos escucha Alep, bienvenida a este espacio informativo. Sí, buenas tardes. Alep Tamés, desde Monterrey, Nuevo León. Mucho gusto, y aunque no estamos en presencia ahí con ustedes en Nihihuatlán, estamos de corazón todos los porfiristas que hay en México y en otras partes del mundo que se han unido a nuestra causa. Somos los miradores del general. Entendemos la situación, pues si iban a estar aquí, desafortunadamente ya no pudo cristalizarse la idea de que pudieran estar muchos porfiristas, aparte de usted, claro, pero bueno, el tiempo seguramente nos dará una oportunidad más para que esta reunión se vuelva también un motivo de celebración y sobre todo de recuerdo del general Porfirio Díaz, ¿no? Así es, y pues con más gusto porque va a ser una celebración doble cuando volvamos, cuando podamos ir. Yo espero que muy pronto estemos por ahí, y pues admiro mucho al general, y tanto es así que hace un año me dirigí a París y le llevé serenata allá en Montparnasse, y este año en su cumpleaños, y este año en su cumpleaños le canté desde la macroplaza aquí en Monterrey, donde admiramos mucho al general también, pero no se compara con la admiración que tienen ustedes ahí en ese lugar, que yo sé que es un lugar donde lo admiran bastante, tienen estatua y le hacen todos estos eventos, y me da mucho gusto por esto porque pues él se lo merece. ¿Qué decirle hoy al pueblo de Miahuatlán, Alet, en una fecha tan importante como el 3 de octubre, en una de las defensas, en una de las batallas más importantes, él mismo lo decía estratégicamente, la mejor para Porfirio Díaz, ¿qué decir acerca del general a un pueblo, a una ciudad, a un municipio tan porfirista como lo es Miahuatlán de Porfirio Díaz? Pues como él lo dice en sus memorias, es una batalla muy importante, yo creo que la mejor, y sobre todo la valentía de los hombres de Miahuatlán que lo acompañaron en esa batalla, que pues es fácil decirlo, pero estando ahí en el momento, pues era algo muy difícil, porque no tenían el vestuario necesario, ni las armas necesarias, ni los elementos necesarios para haber enfrentado a un ejército como el ejército francés, y aún así, pues se le ganó la batalla, y eso le abrió las puertas de Oaxaca y de Puebla, y luego la Ciudad de México, y pues fue algo muy grandioso lo de Miahuatlán. Yo felicito mucho a los mihuatecos, los admiro bastante, y me daría mucho gusto ir próximamente, y sobre todo conocer a los niños, y llevarles unos pequeños cariñitos a los niños de Miahuatlán, porque los quiero mucho. Camés, este, Alec, muy buenas tardes, este, Alec, soy Eliud, amiga, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Eliud. Bueno, pues, oígate, de que ahorita que hablabas tú, de que, de que en toda la República Mexicana, somos el pueblo, somos la ciudad que más admiramos al general Porfirio Díaz, se me hizo un nudo, un nudote aquí en la garganta, como seguramente a ti, este, se te hizo tu corazón cuando estuviste hace un año allá en Francia, visitándolo allá en Montparnasse. Así es, sí, este, pues sí fue una emoción muy grande haber ido hasta su tumba y llevarle canciones, llevarle una bandera, este, lo poquito que yo pude hacer, lo hice con mucho corazón, con toda mi admiración que siento por el general Porfirio Díaz, y, este, pues así como yo, habemos muchos en, en todo México y en partes del mundo que lo admiran, sobre todo en mi grupo, así era Porfirio Díaz, todos los porfiristas lo admiran mucho, y, pues, les mandan muchos saludos a ustedes y mucha admiración también. Bueno, pues muchas gracias, y también a ti admirándote, porque tantos años que el general se fue, sabemos de que hay gente que le interesa mucho la historia, una historia donde el México de hoy, pues, este, hay muchas, muchas, este, obras, muchas cosas que todavía, pues, el general tal vez se haya ido, pero sus obras ahí existen, y que todos sabemos todo lo que él construyó para nuestro México cuando, cuando él encuentra una república completamente destrozada económicamente, y que nos deja una república después, este, pues, con mucha economía y con mucha, con mucho avance en todos los aspectos, ¿no? Sí, con mucho progreso, sobre todo. Sí, también, sí, Ale. Sí, con mucho progreso, y, pues, este, pues, nuevamente los felicito a todos ustedes, y los admiro y los envidio un poco, porque, pues, es un pueblo muy unido, que hacen esto en memoria del general y de todos los hombres que lucharon a un lado de él, ¿verdad? Que gracias a eso, pues, se ganó la, la guerra, ya porque fue de lo definitivo eso, y, este, con mi más grande admiración, y un abrazo, y muy pronto estaré por allá, con mucho gusto. Claro, por aquí te esperamos, este, Ale, sabemos de que ya tenías hasta los boletos del avión para venir, desgraciadamente por la contingencia no pudieron venir, salúdame a todos los porfiristas, que estoy orgulloso de estar en tu grupo, y, bueno, pues, este, pues, por aquí te vamos a, a, a estar esperando, yo sé que muy pronto vas a venir. Te dejo con el señor Tomás, aquí tiene otras preguntas. Gracias. Pues, Ale, más bien agradecemos que nos haya tomado la llamada, ojalá que podamos tener una charla formal acerca de la historia del general Díaz, nada más por último, y es que, obviamente, hay mucho fervor en el Miahuatlán de Porfirio Díaz y en todo el estado de Oaxaca al general Díaz, pero también hay detractores de la historia de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué decir ante, ante esta situación? Bueno, es comprensible los detractores por la historia que se ha venido, este, manejando desde que el general firmó su renuncia en 1911. Es comprensible porque, pues, la, la revolución y los gobiernos emanados de ella misma se han encargado, pues, de tratar de desprestigiar, pero, pues, no pueden tapar el sol con un dedo, este, borrando todo lo que él hizo. Todo lo bueno que él dejó, no pueden hacerlo. Entonces, la gente ya se está dando cuenta en muchas partes, gracias al Internet, que, pues, no es así, como lo han platicado en los libros de texto de las primarias y de la secundaria. Ya los jóvenes se están dando cuenta. Entonces, pues, ese es el punto, que es lo bueno que ya la gente está leyendo un poco más y sabiendo lo que en realidad pasó. También, sin duda alguna, debemos esta información a los nuevos medios como el Internet. Antes era una historia la que nos presentaban, la que nos enseñaban en la escuela, y con esa nos debíamos de quedar. El día de hoy tenemos muchas fuentes de información y también es de donde, pues, absorbemos todas estas nuevas historias o otras versiones acerca de los hechos que han sucedido, perdón, a lo largo y ancho de todo nuestro país. En este caso, hablando específicamente del tema del General Díaz, ¿no? Así es. Sí, pues sí, es lo bueno lo del Internet por esa parte que mucha gente ya se está dando cuenta y está leyendo más. Y, pues, eso nos beneficia a nosotros porque, pues, en realidad tiene uno que saber cómo fue la historia, no que nos digan otra cosa. Y, pues, uno mismo tiene que encargarse de decirle a las nuevas generaciones, en realidad, para que ellos ya decidan qué es lo que toman y qué es lo que no toman, ¿verdad? Claro. Sobre todo los niños. Pues, Alet, de verdad, le agradecemos mucho esta intervención telefónica, esta tarde, tarde muy especial para toda la gente que sigue muy de cerca la historia de Porfirio Díaz, un 3 de octubre, muy importante en el calendario porfirista, podríamos decirlo así. Así es. Sí, pues, esta batalla la estamos también festejando nosotros aquí en Monterrey y en todo México los porfiristas del grupo Así Era Porfirio Díaz, que es mi grupo y de ustedes también. Gracias. Está festejando esta batalla junto con ustedes. Alet, muchísimas gracias. Llueve en mi aguatlán de Porfirio Díaz en este momento, siendo las 4 de la tarde con 4 minutos, una hora también exacta de la batalla según los historiadores, ¿no? Estaré muy al pendiente de toda la... Por favor. Lo que siga ahorita de la batalla. Por favor. Estoy al pendiente desde aquí. Un abrazo, Alet, un abrazo en la detalle. Adiós.